¿Qué reflejos nos llevan a interrumpir la acción y paralizarnos ante la voz que nos llama? Ante esa voz que nos llama por nuestro verdadero nombre, por nuestro verdadero y más secreto nombre. ¿Qué nos lleva a doblar como sobre el filo de una espada la conciencia y sus demonios? ¿Qué fuerzas, amor, ira, voluntad, la obstinada venganza pueden presumir de conquistar los temores de la conciencia? Con dolor, Hamlet reflexiona acerca del tiempo y la ausencia. Sí, sufre por el pobre Yorick, pero también por sí mismo ante la inminencia del desenlace, ya que estamos en el acto quinto. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio, a fellow of infinite jest, of most excellent fancy. He hath borne me on his back a thousand times, and now how abhorred in my imagination it is. My gorge rises at it. Here, hung those lips that I have kissed, I know not how oft. Where be your jibes now, your gambles, your songs, your flashes of merriment that were wont to set the table on a roar? Not one now to mock your own grinning, quite chopfallen? Now get you to my lady's chamber and tell her, let her paint an inch thick to this favor, she must come, make her laugh at that. Y aquí hay que decir, pobre Hamlet, es que el peso que carga el príncipe Hamlet es el mayor de todos. Conocer la verdad y por momentos verse conducido a ocultarla ante sí mismo. Correr el velo ante la mirada de los otros y al fin sacrificarse para dar cumplimiento a las consecuencias de esa verdad que sólo él conoce por completo. Esta es una tragedia de extremos, de onisíaca, presagio del barroco. Al dar cumplimiento a su destino honorífico, Hamlet finalmente podrá ser y al abandonarse al ser, se unirá a esos ríos que van a dar a la mar, que es el morir, como escribió Manrique en el siglo XV. Quizás Shakespeare debió preguntarse qué hacer con la hermosa Ophelia, qué destino darle. En el acto cuarto ella opta por excluirse. Primero se excluye de la corte danesa, luego de la cordura y finalmente de la vida. Pero antes de morir, de su boca salen hermosas palabras. También son hermosas las palabras de la reina Gertrudis, madre de Hamlet, al narrar el final de Ophelia cuando concluye el acto cuarto. Un momento de alta poesía que se ofrece como biombo o velo lírico y de algún modo temporal emparentado con la analepsis, ya que la muerte de Ophelia no llega a ojos del espectador. La primera edición de Hamlet, que conocemos como primer cuarto, data de 1603. Es posible que Shakespeare comenzara a escribir la obra entre 1599 y 1600, culminándola alrededor de 1601. Y es una coincidencia notable que por esos años Caravaggio de alguna manera diera inicio a los primeros lienzos que podemos llamar plenamente barrocos por naturalismo, verismo extremo, claro-oscuro e incluso por repertorio temático. Las historias de San Mateo son tres grandes lienzos que le fueron comisionados al pintor en 1599 y presentados al público en 1601 y 1602 en la iglesia de San Luigi dei Francesi, en Roma. Así, la tiniebla de Hamlet le habla a las tinieblas de Caravaggio. El barroco, en los años que siguen a la tragedia shakespeariana, alimentará estéticas que evidencian la integración de cuerpos y almas. Hará aquello que impone la metafísica, pero también lo que pide la carne con sus deseos. Siempre está Dionisos en cada latir extremo del barroco. Está en la comunicación con los muertos, pero también en el beber desenfrenado, así como en el arte del teatro. Una fuga barroca puede llevar todo al extremo y de igual modo procede la oscuridad de Rembrandt, porque la luz no es nada sin las sombras y el sueño no parece menos real que el goce de la vigilia. Shakespeare, pocos años antes de Hamlet, había sido chispeante en Sueño de una noche de verano, comedia plena de luz y mascaradas isabelinas que nos interpela con un lenguaje lírico llevado a grados inimaginables. En Sueño de una noche de verano no hay estertor, sino una mixtura de identidades y sobresentidos. El gusto clásico, las mitologías diversas y entremezcladas, convergen en un hechizo donde lo esencial son las identidades difuminadas de los personajes, todo lo cual lleva a la ensoñación. Calderón de la Barca hará que Segismundo, en su célebre Parlamento de la Vida y el Sueño, se interne en un territorio ambiguo que ya había explorado Shakespeare, la difusa frontera entre el vivir y el soñar. Como dice Pascal, No es que el barroco se complace en esta ambigüedad, sino que el paradigma barroco consiste en llevar todo hasta el límite. En el barroco hay tiniebla y ascetismo, aunque se clama por alguna intensidad superadora propia del vivir. Los ardores de Quevedo se complacen con la tiniebla. Esas médulas que han gloriosamente ardido quedan reducidas a un detritus, a unas cenizas que, miradas desde cerca como mira Hamlet a la calavera de Yorick, se perfilan desde la emoción. Pero entonces, la evocación ya no se percibe como pura ausencia, sino como algo que se hace presente por los ardores que transforman dicha ausencia y remueven con su fuego la posibilidad de ser, de seguir transformando la materia y su esencia. Cuando Hamlet habla, apela a formas de belleza no exentas de cuestionamiento y tensión. Oxymorons, endiadis, metonimias y crudas e insistentes alusiones a la tumba, a la corrupción de los cuerpos, el dolor y la muerte. The pangs of despised love. The law's delays. The insolence of office. And the spurns that patient merit of the unworthy takes when he himself might his quietus make with a bear bodkin. Who would Fardos bear to grunt and sweat under a weary life but that the dread of something after death the undiscovered country from whose born no traveler returns. But the memento mori in the barroco is much more than a amarga reflection about the passing of the time about the vanitas, the fatuidad, the habil hálito of being in the world. So, the message of the artists that paint calaveras is not a fúnebre. They ask us to be able to drink the cup of the rojo vino. They ask us to enjoy. They also ask us to reflect on. In those vanitas barrocas where there are a pile of books we talk about the vanity of knowledge. But the painter who paints the calavera and the apparently lúgubre cavilación is the same who celebrates the banquetes, the excesses and the most pure erotism. The lover says adieu, but returns for more. Quevedo llevará el lenguaje hasta el límite no por efectismo, sino por la intensidad que vive en el interior de la palabra desde el sentido y desde el sonido. Buscas en Roma a Roma, oh peregrino, y en Roma misma a Roma no la hallas. Cadáver son las que ostentó murallas y tumba de sí propio el aventino. También el abismo pre-barroco de Shakespeare surgió en las entrañas del lenguaje. Hamlet es una obra tardía escrita con herramientas retóricas como la endiadis, que consiste en la expresión de un único concepto mediante dos términos coordinados. Shakespeare usa la endiadis permanentemente en Hamlet. Endiadis significa literalmente uno por medio de dos, y aunque duplica un efecto reforzando el sentido de la frase, también produce cierta inquietud o sobresentido, porque las palabras implicadas no necesariamente actúan como sinónimos. El libro y el volumen de mi cerebro, dice Hamlet en el acto primero, escena quinta. En efecto, un libro puede ser un volumen, pero el término volumen también alude al espacio. Los dos Hamlets, las dos Ofelias, son personajes con un antes y un después traumático, no disociativo. Están atravesados por el conflicto y sus identidades se construyen desde cada endiadis y cada oxímoron. En efecto, los oxímorons son muy frecuentes en la obra, como en los parlamentos del rey Claudio en el acto primero. Las intrigas cortesanas de Polonio se ven multiplicadas por recursos retóricos, aunque el personaje, como buen embustero, lo niega. Hay algo de enredo en esta construcción lingüística, algo que pone énfasis en la ambigüedad moral del intrigante Polonio. La forma en la cual Shakespeare procede a delinear a sus personajes no solo es inspirada, sino también asombrosamente técnica. Décadas después, mediante recursos retóricos específicos, los compositores barrocos desnudarán y a la par sabrán encriptar el carácter de una persona evocada por un tombo. Estos modos del decir, cálidos, son vías sublimes y se invisten de lo inefable. CINEMATICAL CINEMATICAL CINEMATICAL